Señor, aquí estoy, frente a Ti, para entregarte mi existencia, porque gracias a Ti, pude comprender que si estoy en este mundo, es para cumplir con una misión. Tanto tiempo que viví en vano, tantos minutos, tantas horas, tantos días, tantos años sumido en la oscuridad, disfrutando a mi manera del mundo falso en que he vivido. Pero hoy, la luz maravillosa de Tu amor, ha brillado en mi alma. Hoy he comprendido que si estoy aquí,